Entonces, el Rey dirá a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Estamos reunidos para estudiar juntos la Palabra de Dios. Déjenme presentarles a los que hoy estarán con nosotros en el panel. Hola, amigos. Mucho gusto. Mi nombre es Edly Rivera. Soy de Montemorelos, Nuevo León, y vengo representando a la directiva de clubes. Mi nombre es Jonathan Santos. Soy de Tabasco y vengo representando a la directiva de Ministerio Juvenil. Hola a todos. Mi nombre es Aileen Canché. Vengo de la ciudad de María, Yucatán, y vengo representando al Club de Guías Mayores Universitarios. Ok, así que estamos aquí reunidos. Yo soy el pastor León Alegría, capellán en el Izar, y estamos aquí representando al Departamento Juvenil de la Iglesia Universitaria. Así que vamos a abrir entonces el estudio de la Palabra de nuestro Dios en esta hora. El tema para esta semana es la lección número 7, que se llama A uno de estos mis hermanos pequeños. Así que estamos aquí para reflexionar en esta experiencia. cuando dice el texto, Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Así que vamos a introducirnos en esta ocasión con una oración, y vamos a pedirle a Esli que nos ayude con la oración. Claro que sí. Señor del Cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra en este momento. Abre nuestros corazones y nuestra mente que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprender lo que tienes para nosotros, y sobre todo que podamos aplicarlo. En tu nombre, amén. Jonathan, en esta experiencia, a través de la introducción, vemos que Jesús siempre se preocupó por los necesitados, por los pobres, por los extranjeros. ¿Qué podemos decir en esta primera parte, como introducción? Muy bien, Israel tenía una mentalidad diferente de lo que el Mesías vendría a hacer en la tierra, pero vemos que Jesús viene y cambia esa percepción, y Él no viene a liberar de un poder mundanal, sino del pecado, libera a los pobres, y da una libertad diferente, una libertad que muchas personas necesitaban en ese momento en la tierra. Muy bien, gracias. Vamos entonces a la vida y el ministerio de Jesús, ubicarnos en esa introducción que Jesús hace a su vida ministerial, y lo hace precisamente en su tierra, en su tierra, en Nazaret. Nazaret, es típica esa expresión de la Biblia, vino a Nazaret donde se había criado, entró a la sinagoga y se levantó a leer. Ailín, ¿podrías decirnos qué fue lo que Jesús, a qué se refirió Jesús en el templo cuando él leyó esa escritura? Bueno, él primeramente se refirió a sus hijos, se refirió al pueblo. Ellos esperaban tal vez que Jesús venciera a los romanos, como pensaría la mente humana, tal vez con matanza, con sangre, cosas así. Pero en realidad Jesús lo que quería era demostrarle su plan divino, quería vencer a los romanos demostrando su plan a través de actos de bondad a sus hijos. Muy bien. Esli, aquí Jesús muestra su ministerio, sobre todo en favor de los necesitados. Cuando Juan del Bautista se dio cuenta de que Jesús no estaba liberando, así como pensaba que iba a liberar a los de los romanos, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías. ¿Qué contestó Jesús a estos enviados de Juan? Bueno, si leemos en Lucas 7, del 19 al 23, dice, y los envió al Señor a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En este mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados, Entonces, noten que Jesús identifica su ministerio en la atención a las necesidades de los más menesterosos, Así que Jesús identifica su ministerio. Pero Dios hizo provisión para todos los pobres desde el Antiguo Testamento. Jonathan, ¿pudieras leernos por ahí por lo menos un texto del Antiguo Testamento donde Dios hace provisión especial por los necesitados? En el Antiguo Testamento encontramos un texto muy interesante donde Dios a su pueblo le da instrucciones en Levítico 23, 22, que dice de la siguiente manera, Cuando ceguéis las mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, da una instrucción de hacer provisión para los pobres, de no acaparar todo lo que Dios les está dando al pueblo, la bendición que Él está dando al pueblo, sino dar una parte para aquellas personas que más lo necesitaban. Aileen, ¿puedes leernos por favor Deuteronomio 15, 11? Y ahí podemos ver otra instrucción que Dios nos da a través del Antiguo Testamento. Así es. Deuteronomio 15, 11 dice, Porque no faltarán pobres en la tierra. Por eso te mando que abras tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en la tierra. ¿Qué principios encontramos en favor de los pobres? Yo creo que es muy interesante, pues la mayoría del Pentateuco habla de lo mismo, desde Éxodo, igual en la lección lo menciona, que de lo que Dios nos da, que sabemos que no es nuestro, hay que apartar algo para ellos, para este tipo de personas que tienen este tipo de carencias. Entonces, pues llama la atención que a través del Pentateuco Dios les está queriendo enseñar y hacer como un hábito. Ya ve que cuando dicen que repetimos las cosas, es porque quiere que se nos queden bien grabadas. No creo que sea casualidad que justo eso. Jonathan. Muy bien, se me hace muy interesante que Dios hace provisión desde el Antiguo Testamento, y es que en su forma de gobierno, para Dios, los pobres son algo muy importante. En la sociedad que Dios quería instituir para Israel era, sí, hay bendiciones, pero en esas bendiciones no deben olvidar que los pobres deben también, que deben ser suplidos. Y Dios lo demostró cuando Jesús vino a la tierra, y no solo nos liberó o liberó a las personas de enfermedades, de problemas, sino que liberó a los pobres de corazón, porque es algo interesante. Jesús vino a liberar no de un poder terrenal, sino del poder opresor, que es el pecado. Ok. Proverbios dice que el que ayuda al pobre no tendrá pobreza. Así que vemos en todo el Antiguo Testamento cómo Dios se preocupó siempre por la necesidad de los más pobres, de los más necesitados. Vamos a ir entonces ahora al primer experto y le vamos a hacer una pregunta. Aunque el contexto de nuestra vida hoy sea muy diferente, ¿qué principios deberíamos extraer de estos versículos, de Levítico 23, 22, y de Euteronomio 15, 11, que ya hemos leído? Desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Abraham, de los patriarcas, Dios dio instrucciones muy específicas en la atención a sus hijos, a su pueblo, para que no pasaran por necesidades. La lección se titula A mis hermanos pequeñitos, y la forma como Dios instruyó para que en las cosechas, por ejemplo, se dejaran ahí algunas espigas. No se acordamos de la experiencia de Ruth, Ruth la Moabita. Y también Dios dio específicamente instrucciones para que cada siete años la tierra se dejara descansar. Todo el fruto, toda la producción de ese séptimo año, ya sea que hubieran sembrado o que fuera natural la cosecha, debía ser dedicada para los más necesitados, para los pobres. ¿Se acuerdan en el ejemplo también o en la ocasión aquella cuando el Señor Jesús le dijo a Judas y a los discípulos, a los pobres, siempre los van a tener con vosotros. Y es una responsabilidad y un privilegio atender sus necesidades también. Gracias, Pastor Garjeda, por esta respuesta. Nuestro primer experto. Ok, vamos entonces a ir a ver un personaje muy interesante que se encuentra allí en San Mateo capítulo 19. Siempre me ha llamado la atención este joven porque se veía muy interesado por las cosas espirituales. Sin embargo, el Señor Jesús, después de ese diálogo interesante, le dijo algo que ya no lo hizo tan feliz. Ailín, ¿me puedes leer el texto de ahí, de la respuesta que Jesús le dio al joven? Claro, Mateo 19.21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Qué será que tenía en mente Jesús al decir estas palabras al joven rico? ¿Qué piensan ustedes? Creo que cuando Jesús da mención a esas palabras, Él tenía en mente el eliminar el egoísmo en el corazón de este joven. Él quería quitar eso que ocupaba el primer lugar en el corazón de este príncipe, de este joven rico. Y prácticamente Jesús le está diciendo, quita eso, toma la cruz de Cristo y sígueme, vamos. Y Dios le hace, Jesús le hace la invitación así como se la hizo a sus discípulos. Entonces, considero, Él conocía al joven, considero que era una invitación a dejar eso que lo detenía para seguir a Cristo. Esli, ¿crees que esta declaración de Jesús es demasiado exigente? ¿Será que era extremo? Tal vez a nosotros nos pueda causar así como mucho impacto, ¿no? Y se deja todo lo que tienes. Pero creo que para Él sí representaba, como dijo Jonathan, era a lo mejor lo que ocupaba el primer lugar en su vida. Entonces, sí era algo bastante notorio, ¿no? O sea, iba a ser un gran cambio en su vida también. Aileen, ¿crees que el joven rico tenía la posibilidad de seguir el consejo de Jesús o estaba fuera del lugar? Yo creo que él conocía perfectamente quién era Jesús, porque en el versículo nos menciona que le habla del maestro. Sabía muy bien con quién estaba hablando y sin embargo el joven estaba más preocupado por las cosas físicas, las cosas que tenía aquí en la tierra que por realmente seguir a Jesús. Jesús le estaba pidiendo y quería ver en su corazón si también él estaba dispuesto a dejar todas esas cosas para seguir a Jesús y sobre todo también seguir sus mandamientos. ¿Será que lo que quiso decir Jesús Jonathan es que es imposible que los ricos se salven? Considero que no, Jesús no tiene y nuestro Dios no tiene nada en contra de las riquezas materiales de lo que nosotros podemos obtener en este mundo. A los discípulos no les dijo vendan su barco, vendan todo lo que tienen y síganme. Va más que nada en el sentido de qué ocupa el primer lugar en nuestro corazón porque para poder ir y servir a nuestro Dios necesitamos entregarnos completamente y podemos ver que el joven rico no estaba entregado completamente al final él no no soltó esa riqueza sino que o eso que lo detenía para ir a Cristo sino que prefirió las cosas de este mundo entonces va más que nada a qué ocupa nuestro primer lugar. Ok, muchas gracias es interesante porque él venía muy emocionado a encontrarse con Jesús y si vemos el diálogo cuando Jesús le dice guarda los mandamientos él dice yo los he guardado desde mi niñez es decir el joven era un joven espiritual era un joven religioso pero había algo que se reservaba para él. Ok, vamos a comparar a este joven rico con otro personaje que también rico y saben casualmente se encuentra en el capítulo 19 pero ahora del evangelio de San Lucas y pues también era un personaje con posibilidades de Jericó llamado saqueo publicano cobrador de impuestos no muy querido por la gente sin embargo cuando se encuentra con Jesús si me puedes leer el versículo 8 Esli para que veamos la reacción de este otro personaje también rico Lucas 19 8 pero saqueo dijo resueltamente mira señor ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que desea interesante que Jesús no rechaza esta mitad al joven rico le pidió todo pero la mitad de saqueo no la rechaza Jonathan ¿qué diferencia podemos encontrar entre aquel rico y este rico? creo que una diferencia interesante es que Jesús no le da ninguna condición a saqueo no le dice ve y vende y vende todo lo que tienes como al joven rico porque para saqueo las riquezas no eran algo importante o no era lo principal le gustaban las riquezas por lo que la historia nos dice pero no era algo que lo pudiera detener para seguir a Cristo y algo que yo puedo notar es que Jesús no le da ninguna invitación para que venda sus propiedades sino que sale de él mismo creo que eso es una muestra de que saqueo verdaderamente tuvo un encuentro con Cristo y a lo mejor eso que lo podía detener para seguir a Jesús pues ya no estaba al ver a Jesús y ver que era su salvador él se entregó por completo Ailín dice el Señor Jesucristo hoy ha venido la salvación a esta casa ¿cómo podría ser Jesús hoy una bendición para los ricos que existen? Yo creo que últimamente a veces o bueno a veces pensamos como seres humanos que las riquezas o los las cosas banales nos van a hacer más felices sin embargo se ha demostrado a veces lo contrario en personas ricas en personas que tienen riquezas aquí en la tierra personas que en lugar de ser más felices con más dinero son menos felices aunque tengan más dinero entonces en nuestra actualidad yo creo que es muy importante aplicar ante las personas tal vez que tengan mucha riqueza o incluso las que no tienen mucha riqueza la importancia de dar todo por Jesús la importancia de mostrarle nuestro corazón abrirle nuestro corazón abrirle las puertas de nuestro hogar y decirle señor esto es lo que tengo esto es lo que te doy y lo hago por amor y porque tú me has enseñado que dar es mejor que recibir ok gracias entonces ser rico no quiere decir que te vas a perder pero tampoco ser pobre quiere decir que te puedes salvar y el señor Jesucristo dice que para Dios no hay nada imposible vamos a ir entonces ahora con nuestro segundo experto para que nos pueda contestar la siguiente pregunta en Lucas 19 1 al 10 que es la historia de saqueo que diferencias hay entre la experiencia de este hombre rico con Jesús y la del joven rico vamos a escuchar a nuestro experto primero permítame mencionar pastor dos elementos claves y es las similitudes en primer lugar los dos era gente de dinero gente acomodada tanto saqueo como el joven rico y en segundo lugar los dos buscaron a Cristo Jesús ahora la diferencia de estos dos hombres es abismal por un lado el joven rico llegó con consultas llegó poniéndole peros a Jesús y le dijo yo he hecho todo o sea mostró en cierto momento autosuficiencia de lo que él había logrado guardando la ley no hacía el caso de saqueo porque saqueo no solo bajó del árbol sino que invitó a Jesús a comer y allí se sentó a platicar con él se sentó y abrió su corazón a lo que Jesús le había ofrecido y finalmente saqueo entregó todo dijo yo voy a cuadruplicar a aquellos que engañé yo voy a devolver el dinero estoy dispuesto a desprenderse de lo que él tanto amaba mientras que el joven rico dice el texto que él se fue triste porque él tenía dinero tenía comodades y cuando Cristo dijo que tenía que abandonar esas cosas le dolió grandemente en el corazón gracias pastor por esta respuesta tan atinada ok vamos avanzando en nuestro estudio en esta hora y nos vamos a un personaje muy interesante del antiguo testamento que no lo había yo visto desde ese punto de vista pero realmente al analizar la palabra de Dios nos damos cuenta de que Job estaba muy bien centrado en lo que era el cristianismo si podemos decirlo así porque sabía y entendía cuáles eran las necesidades primero veamos lo que Dios dice acerca de Job dice en Job 1.8 te has puesto a pensar en mi siervo Job volvió a preguntarle el Señor no hay en la tierra nadie como él él es hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal ¿qué sentirías Esli que el Señor dijera esas palabras de ti? una gran responsabilidad creo que el hecho de que Dios te ponga como ejemplo ante pues este personaje es lleva mucha responsabilidad si Jonathan pensar en que Dios hable de nosotros de esa manera ¿qué sentirías tú? creo que una gran emoción sin duda el que Dios mismo diga no hay otro como en la tierra es porque Dios lo conocía muy bien a Job claro nos conoce a todos pero nos quiere decir el texto que Job y Dios tenían una relación muy íntima como para que el mismo Dios pudiera decir esas palabras creo que emoción creo que respeto no sé qué bonito yo me he puesto a pensar que el Señor pudiera decir eso de nosotros un varón recto en una versión dice perfecto recto temeroso de Dios apartado del mal otra versión dice intachable no en el sentido de perfecto como impecable sino más bien como alguien que es respetable al punto de que recuerden que se lo estaba diciendo al enemigo dijo ya checaste a mi siervo Job o sea es un hombre que tú lo has incitado a mucho pero él se ha mantenido entonces pero lo que me llama la atención de la experiencia de Job acá estamos hablando de atender las necesidades de los pobres es lo que él mismo dijo acerca de su experiencia y voy a pedirle a Aileen que me lea los textos ahí en Job 29 12 al 16 que yo no lo había visto de ese punto de vista pero analicen esto dice Job 29 12 al 16 porque yo libraba al pobre que clamaba y el huérfano que carecía de ayudador la bendición del moribundo venía sobre mí y yo alegraba el corazón de la viuda me vestía de justicia y ella me cubría como un manto y diadema para mi rectitud yo era ojos al ciego y pies al tuyido de los menesterosos era padre y de la causa del desconocido me informaba con diligencia fíjense lo interesante de este texto ahí habla como Job en su experiencia de vida se preocupaba por el más necesitado y cuando los amigos de Job recriminaban su su justicia su rectitud y llegaron a pensar que él estaba enfermo porque tal vez no era muy buena su actitud entonces Job se acuerda de todo lo que él ha hecho pues yo he defendido a los más necesitados yo he estado al pendiente de ellos he hecho justicia por ellos entonces o sea como que había un conflicto ¿verdad? los amigos hicieron que entrara en un conflicto de ¿será que estoy haciendo lo correcto o no? y recuerda todo lo que él había hecho entonces Job parte de la razón por la que él era justo y recto temeroso de Dios apartado del mal era porque él se preocupaba por los más necesitados entonces Job en el Antiguo Testamento vivió el Evangelio que Jesús vino a reflejarnos en el Nuevo Testamento y que la palabra de Dios lo decía en muchos textos encontramos ahí el verdadero ayuno por ejemplo cuando dice no es que compartas tu pan con el hambriento que atiendas al necesitado y Jesús cuando inició su ministerio dijo yo he venido para darle libertad a los necesitados vista a los ciegos buenas nuevas al que más lo necesita entonces noten como la experiencia de Jesús da esta plenitud de satisfacción a las necesidades del más pobre vamos a ir cerrando entonces nuestra reflexión en esta hora y quisiera que en una frase pudieran decirme qué es lo que pudieron sacar de esta lección a mí me gusta esta parte justo de Job porque al final del versículo el último versículo que leyó Aileen donde dice y de la causa del desconocido me informaba con diligencia la hermana White igual menciona que no tenemos que esperar nosotros hasta que ellos lleguen a nosotros a que las personas con necesidad lleguen y nos pidan sino que nosotros también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos así como lo abrió para que pudiera ver a los ángeles que los abra para que nosotros podamos detectar y ser astutos y ver esas necesidades en los demás porque a veces las personas por vergüenza por pena por el que dirán no se van a acercar y te van a decir necesito sino que nosotros también podamos tener ese espíritu y ser cristianos realmente y acercarnos a ellos y ofrecerles Jonathan creo que me quedo con la enseñanza de que para el Dios del universo para nuestro Señor los pobres son algo muy importante pero de igual forma que un verdadero cristiano que tiene un encuentro salvador con Cristo Jesús va a ayudar a su prójimo va a atender a los necesitados va a cubrir las necesidades de los pobres no por un compromiso para que la sociedad lo vea sino porque se ha encontrado con su Salvador y sabe que ellos son representantes de Dios también así que yo creo que como cristianos si vivimos una vida verdadera en relación con Dios nosotros vamos a hacer esos actos así como saqueo espontáneamente así como Job lo hizo espontáneamente y principalmente como Cristo lo hizo cuando estuvo en la tierra Aileen yo me quedo pastor con que debemos hacer las cosas de corazón cuando nosotros servimos a Dios de corazón creo que es más fácil para nuestra mente humana entender las necesidades de las demás personas y sobre todo si seguimos las instrucciones que el Señor nos ha dejado en la Biblia va a ser más fácil poder compartir esas enseñanzas que el Señor nos ha dejado y sobre todo dar una buena imagen y ayudar a los más necesitados estamos cerrando nuestro estudio de esta hora recordando que en el juicio final lo que definirá es la atención que le dimos al más necesitado el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo gracias por estar con nosotros los esperamos en el próximo estudio de la palabra de Dios Gracias por ver el video.